En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, economía... Los grupos de autodefensa en Michoacán siguen avanzando. Suman ya 16 los municipios que cuentan con su presencia. Hace apenas seis días, estos grupos ingresaron a Tumbiscatío, última conquista de los autodefensas, cuyo presidente municipal, Jesús Rivera Álvarez, asegura no se ha alterado el orden con su presencia. Dentro de todo estamos bien, ya entraron estos señores ahí, o estábamos esperando, nosotros hubiera que entraron a ver qué reacción iba a haber. Parece que no, ya está todo tranquilo, ya están por ahí en el municipio. No en la cabecera municipal. El edil de Extracción Priista recalcó que aunque no apoya el movimiento, son bienvenidos y mantienen una situación de respeto con la población. Tanto apoyar así, dependiendo de la situación como se vaya dando. Si la situación viene tranquila por parte de ellos también, igual, bienvenidos. En Arteaga, municipio vecino de Tumbiscatío, se mantiene la expectativa, pues aunque el edil José García Cuevas aseguró que no tiene registro sobre cobro de cuotas entre la población o autoridades municipales, se espera que los autodefensas ingresen de un momento a otro. Porque no han hecho presencia en el municipio todavía. Un municipio, puesto que nunca ha sido un municipio en conflicto por nadie, creo yo que por eso no ha habido presencia ni hay aún todavía de ellos. Nosotros nunca hemos pagado cuota. Escucho yo de algunos alcaldes que han hecho comentarios en la prensa que pagaban cuota. Nosotros nunca tuvimos ese problema. En La Huacana, donde los autodefensas tienen presencia desde diciembre, el alcalde Alfonso Méndez Chávez reconoció que con la incursión de estos grupos sí disminuyeron los cobros de piso, sobre todo los productores de melón, principal fuente de ingreso de los habitantes. Te digo, básicamente el cobro de cuotas se daba aquí con los meloneros, es donde hay más riqueza, en realidad no, La Huacana es un municipio pobre. No, no tengo el conocimiento, no me sé que sí estaba en una situación muy fuerte ahí. Y lo que sí te puedo decir es que se ha reactivado la economía, la gente está trabajando de manera normal. En Vizcatío es el municipio donde ingresaron más recientemente los grupos de autodefensa, pero otros municipios vecinos esperan el arribo en próximos días. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV.